Hemos cambiado el abandono por la solidaridad, y ahora recertificamos nuestros programas para conocer esas historias. Las de quienes educaron a sus hijos, mejoraron su calidad de vida, y hoy impulsan su desarrollo y el de sus familias. La recertificación busca enfocar los recursos del Estado en los que hoy nada tienen. Y ahora, con el nuevo Registro Nacional de Beneficiarios, brindamos todos nuestros programas, dando pasos firmes por una inclusión social para todos. Ministerio de Desarrollo Social. Panamá I. Gobierno de la República de Panamá.